Así es que ya saben, ha llegado a un momento de presentarles a ustedes, al igual con la chica sexy, al igual con Rango, a loca y más ardiente de banda misteriosa. La tuba coreada, la tuba cañada en Oaxaca, manos artesanas, manos guaraquellas. Por eso, le voy a pedir al ingeniero de comunicación, que me apague las luces en el estado, y a todos los porteros que tengan la rampa de su celular, por favor. Rápido, vamos a iluminar este bonito local, quiero ver rambas, aquí enfrente, allá atrás, venga, venga, portero de corazón, prendiendo su rampa. Venga, rápido, 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 y le voy a abrir a las mujeres y a los caballeros, cuando la tuba prenda, cuando la tuba suene, el automático se tiene que escuchar el grito y el chico, el portero, lo que es venga. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Venga, 5, 4, 1, fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!